Tampoco uno quiere hablar y sacar el tema. Tras todo lo que ha sucedido entre Messi y Mbappé desde la final del Mundial, Messi al final se ha pronunciado al respecto. Yo estuve del otro lado también. Pero ¿qué es lo que ha revelado Messi? ¿Realmente está dolido el argentino con el comportamiento que ha mostrado Mbappé o no lo está? Tocó perder una final del Mundial también y yo no quería saber nada. Bueno, Leo Messi al final se ha pronunciado después de varias semanas de noticias, de rumores, de mucha tensión también al respecto sobre la relación que tiene con Kylian Mbappé. Básicamente desde después de la final del Mundial. Bueno, pues el argentino, como decimos, se ha pronunciado y lo ha hecho de una forma en la que no ha dejado ningún tipo de duda, sin pelos en la lengua y con un tono claro y contundente y demostrando que es un fuera de serie también, fuera de las canchas. Todos sabemos de los desplantes del propio Mbappé a Leo Messi y lo comentemos a fondo en vídeos anteriores. Esos gestos en la final, después de los goles, el hecho de irse de vacaciones cuando Messi pues acabó las suyas para no coincidir y no estar presente en el homenaje que le hicieron los compañeros a Leo Messi en aquel entrenamiento tan emotivo, donde por cierto, pues también fue noticia la mala cara que puso el hermano de Mbappé en aquel homenaje, en aquel pasillo que le hicieron a la pulga, ¿no? También luego está la negativa de Mbappé según varios medios de comunicación en Francia a que Messi sea uno de los capitanes del equipo por no saber hablar francés, simplemente por eso alegando pues que no podía entenderse con árbitros y con rivales en la liga francesa. Pues bien, Leo lo ha aclarado todo en las últimas horas en una entrevista al diario Le en unas declaraciones que podríamos dividir en dos partes. La primera sobre lo que habla con Kylian Mbappé y dice Hablamos de los festejos, en cómo se había vivido en la Argentina, nada más. Por tanto, sí que hablaron en cierto modo de lo que pasó en la final del Mundial, pero muy taxativo aquí Messi, dice nada más, nada de restregarle en la cara todo lo que pasó, ni nada, deportividad total en la pulga y es que Messi ya pasó por lo que está pasando ahora en Mbappé en 2014, perdiendo aquella final contra Alemania también de manera muy dolorosa en la prórroga y de ahí viene también la segunda parte de estas declaraciones, comentó lo siguiente, tampoco uno quiere sacar el tema de la final y hablar de eso, me tocó perder en 2014 y estuve del otro lado y yo no quería saber nada de hablar de eso en aquel momento, por eso no quiero tocar el tema, pero todo bien con Kylian, demostrando así Messi con estas declaraciones, empatía, comprensión, compañerismo y deportividad, además de no tener en cuenta los desplantes de Mbappé anteriores y es que los dos tienen los mismos objetivos a partir de ahora la Champions y la Liga Francesa en lo que queda de temporada.